Como Youtube, Watashi wa Eric Makutez, mekrisuko karanaisatsu, con un video mito karete, arigatou gozaimasu. Que van a estar todas las chicas que ya se graduaron desde la primera generación, así que pues vamos a estar viendo por ahí a Achan, Itanortomomi, Mariko, etc. Van a estar ahí, como siempre, la verdad en todos los aniversarios y conciertos, todo eso pues siguen apareciendo ellas, pero pues ahora como que lo van a hacer un poquito más especial, ¿no? Bueno, pues como ya saben esto de que Kevin Fortier llega a los 10 años de existencia, pues es muy importante, hay muchas chicas que ahorita mismo pues casi casi estarían vendiendo su virginidad con tal de tener boletos para ir a ese concierto en Japón. Quizás suene algo extremista, algo feo, pero pues la verdad he llegado a ver comentarios por ahí sobre eso, de personas que están pidiendo boletos, pero pues hasta el momento no han dicho en cuánto van a salir. Bueno, al menos en la página de Kevin Fortier, creo que todavía no publican el precio de los boletos o el costo. Sin embargo, pues ya me imagino que van a estar por ahí de unos mil pesos o un poquito más, digamos que en boleto general, ¿no? Ya si quieren el VIP, pues va a estar mucho más caro. Pero bueno, si ustedes quieren ir allá al concierto de Japón, les recuerdo que hay una opción en la página de Kevin Fortier donde ustedes pueden registrarse, decirles que quieren ir y automáticamente, pues ahora sí que la administración de Kevin Fortier, si ven que hay cupo para extranjeros, pues ellos les apartan lugares, no tienen costo los boletos, creo que se los regalan o algo así. Simplemente pues tú tienes que, pues ahora sí que cubrir los gastos, ¿no? De que viajas, hospedaje, etc. Llegar allá y pues ahora sí que presentar, no sé si un número o algo así que ellos te den. Y ya pues en la entrada del estadio donde se lleva a cabo el concierto, pues allá te dicen dónde te va a tocar sentarte. Esa es una de las ofertas o promociones que siempre ha tenido Kevin Fortier para los extranjeros. Sin embargo, pues son, más que nada, pues lugares muy limitados, ¿no? Son muy poquitos. Pero pues ustedes manden su correo a la agencia de Kevin Fortier, igual y consiguen algún boleto para ir al concierto. Y bueno, pues ya para terminar este video, simplemente quería preguntarles a ustedes qué opinan de este décimo aniversario de Kevin Fortier. ¿Qué tan importante es para ustedes? Si creen que va a haber sorpresas, si creen que en este mismo aniversario es cuando ya está Takahashi Minami, se va a ir del grupo. O si su concierto de despedida se va a hacer antes o después. No sé, déjenmelo en los comentarios, me gustaría mucho saber sus opiniones para yo también enterarme mucho del grupo. Porque luego me dejan comentarios de que por qué ya no subo videos de Kevin Fortier, pues es más que nada porque mi trabajo tercermundista me quita mucho tiempo. Y ya no puedo seguir tanto al grupo, pero pues aquí, ya saben, sigo con todo lo idol rodeándome, lo cual es bueno para no perder esa esencia de los Oshiri's Idol, ¿no? Que es lo que nos encanta mucho de nosotros, si ya saben, Oshiri, algo así. Y bueno, este video espero que les haya gustado, los invito a que dejen sus comentarios, que suscriban, que den su like, su favorito. Y pues, nos vemos en la próxima. Mína-san, por lo que nos vemos en el próximo video, gracias a todos. Yo, Erick McQuick, fui a Erick McQuick. ¡Já, né!